La niña tenía un disparo durante la siena. Uno de los cinco casquillos de bala encontrados en la escena fue para una niña de entre 5 y 6 años. La tarde del miércoles, trabajadores de una compañía eléctrica se encontraron con la perturbadora escena, con el cadáver de una niña que aún vestía su uniforme escolar y su madre. No hubo pistas de sus identidades y procedencia. Los asesinos limitaron la posibilidad de identificarlas. ¿La niña no andaba ni mochila ni nada? No, solo los dos cuerpos nada más. Solo que estaban informados. Como les digo, ni la muchacha andaba en ningún documento, como duyo o algo del estilo, nada. No se lo pitaron. El doble crimen dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué tan cierto es que ella estaba perfilada como pandillera? Dice que no, eso sí no, no. Que tenía zapatos ofensivos a pandillas, sí va. Ni en los nikes. Le quitaron la ropa para ver si tenía tatuajes, pero no. No tenía ningún tatuaje ni nada de eso, no muchacha. Las investigaciones indican que ambas fueron privadas de libertad y conducidas hasta el Cantón Guadalupe, una zona rural de Apopa a unos dos kilómetros de la carretera hacia Mariona. La lejanía y soledad del lugar parecen tener las condiciones para un crimen perfecto. La información que manejan las autoridades sobre el asesinato de esta madre y su hija de cinco años en esta zona aún es difusa. Aunque una de las hipótesis que no descarta la policía es que pudo tratarse de un crimen pasional. Asesinatos que estarían ligados a las pandillas según las autoridades. Las pandillas, ellos tienen su línea. Y cuando esta persona se mete con otra, que es hijo de otro, de un pandillero por ejemplo, se va desde raíz. Las horas pasan y la fiscalía y policía andan en busca de pistas que los lleven a la identidad de la niña y su madre. En las primeras 24 horas ya visitaron los centros escolares de la zona. Parque de la inteligencia que como fiscalía realizamos, pero no se tiene información concreta. Son de los hechos indignantes que se dan dentro de este marco de violencia. Tras el doble homicidio, los cuerpos de la mujer y su hija permanecen en el anonimato en medicina legal. A la espera que alguien les dé un hombre y un lugar de residencia. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera.